Alguien mira, no vayan a ir a decirle a la policía que alcanzan a ver, ha de haber algún gallo. Sin duda alguna, las exploraciones urbanas son una actividad bastante peligrosa, debido a que uno se expone a distintos tipos de peligros, ya que no solo se exponen a confrontar fenómenos paranormales, hay ocasiones que llegan a toparse a gente peligrosa o descubrir evidencias de actos terribles que superan la ficción como el caso que veremos a continuación. Te mostraré el caso de Fernan Blocks, un video que me fue compartido en mis redes sociales en donde se logra ver algo bastante fuerte y no apropiado para gente sensible. Pero antes, te mostraré otra exploración en donde se toparon con algo bastante aterrador en cuanto a lo paranormal se refiere. Recuerda que me puedes compartir videos que hayas grabado donde lograste captar algo paranormal, así como compartir videos que hayas visto en las redes a través de mi correo de contacto. También, te invito a que vayas a mi canal de historias de terror llamado Relatos del Abismo, donde cuento leyendas urbanas, experiencias aterradoras de los seguidores y más. Atrévete a mirar a través de los ojos del abismo y veamos los siguientes videos. Atrévete a mirar a través de los ojos del abismo y veamos los siguientes videos. TikTok compartió una exploración en un hospital que fue grabado durante la noche. Sin embargo, la investigación en aquella clínica fue hecha por el explorador del canal El Ritmo de la Noche en TikTok y su canal de YouTube. En él, mientras se encontraba en los pasillos de aquel lugar, a lo lejos se logró ver lo que parece un niño. Se logra ver con claridad. Veamos. ¡¿Qué vamos a hacer?! ¡Cue puta! ¡Cue puta! ¡Cue puta! Oscar, 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 Oscar! ¿Qué pasó? ¡Había un niño, huevón! ¡Hue puta, hue puta, hue puta, hue puta, hue puta, hue puta! ¡Oscar había un niño, huevón! Se ve la figura de un niño claramente, el explorador impactado decide continuar con la exploración para ver si lograría captar más sobre el niño, sin embargo, ahora solo serían otros tipos de fenómenos tipo poltergeist. Haga presencia, por mi norte la luz, por mi sur, por mi este, por mi oeste, ahí está, por mi norte, por mi sur, por mi este, por mi oeste, Dios Padre, Dios Espíritu Santo, Dios Padre. ¿Puedes que me vaya aquí? Uy, me movieron esa silla. Sí. Entonces, ¿quieres que yo me vaya? Voy a filmar la silla porque van a decir que es hilo, ¿no? ¿Nos vemos? ¿Se ve la? Apagaron la luz Apagaron la luz Apagaron la luz Apagaron la luz Hola ¿Hola? ¡Ponorrea! 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 Se me puso la piel de gallina parica ¡Mire! 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 ¡Mire el gos! Eh... ¿Fuiste tú? ¿Alguien pasó allá? Sí, sí, ya conocen al coach ¿Eres la misma entidad con la que yo estaba hablando ahorita? ¿No? Escucho sillas de ruedas ¿Eres un hombre? ¡Marica la luz! ¡Ay! ¡Mire la luz allá, huevón! Momentico Apagaron la luz Voy para allá ¡Uy! ¡Mi madre! ¡Uy! ¡Mi madre! ¡Pu! ¡Ta! ¿Y eso dónde salió? Todo está bien, están escuchando ríos también acá abajo Nada está bien Nada está bien, aquí me están azotando Me están prendiendo las luces de las habitaciones y tirándome camillas No, Felipe, si es que... El sitio está completamente abandonado y como le digo, ya les hablas, no hay luz No hay luz Acaban de cerrar una puerta Voy a... voy a entrar a la puerta que me cerraron No 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 me... Fernan Blocks Fernan Blocks Se dedicaba a hacer exploraciones urbanas en lugares aterradores Donde se cuenta que hay actividad paranormal Documentando distintos tipos de eventos aterradores y sorprendentes Él seguía haciendo este tipo de contenido en su canal Hasta que de repente, dejó de subir contenido estilo urbex Pero cuál sería el causante de que haya abandonado esta temática Él ya había experimentado situaciones bastante aterradoras con respecto a lo paranormal Pero hay situaciones que causan más impacto Que están fuera de lo que es captar algún fantasma Ente, brujas, entre otros Lo que veremos a continuación Será algo bastante fuerte Lo cual recomiendo discreción Este video me lo mandaron en mi correo de contacto En el cual fue extraído de TikTok Así que decidí buscar el video original Con la sorpresa de que fue eliminado recientemente Por la plataforma de YouTube El lugar donde fue a explorar se encuentra entre las orillas de Puebla A un lado de Veracruz Allí, hay una pequeña carretera en la sierra En la cual, justo a un lado Hay una cueva que se ocupa para hacer rituales En esta, él llegó a hacer dos visitas Veamos una parte de la primera Aquí adentro Miren, aquí está la cueva Hay muchísimas cosas tiradas Aquí hay un huevo ¿Ya vieron? Un como huevo Hay vasos Hay otro huevo Hay muchísimas cosas aquí, amigos Allí viene un coche Uy, qué nervios Porque me van a ver Hay un... ¿Qué más? Hay bastantes veladoras Aquí Está... ¿Qué será eso que está ahí adentro, amigos? Es como flores Estos son como flores ¿Ya vieron? Son veladoras Son como veladoras Son como veladoras Un ramo de flores Hay un gallo allá adentro, amigos Porque, miren, ahí se alcanzan a ver las plumas ¿Quién sabe qué tanta cosa hace aquí la gente? Vamos a revisar que no vaya a ver algún animal Una víbora Porque en estos lugares, pues, obviamente que hay animales Aquí hay más, este... Veladoras, miren Todo está lleno de velas Vamos a ver un poco más adentro Ahí se alcanza a ver una cucaracha Miren aquí cuánta cera hay Por lo mismo De las veladoras que queman Allá hay un huevo arriba, miren No sé si lo alcanzan a ver Muchos huevos en el fondo Hay flores Hay vasos ¿Quién sabe para qué utilizaron esos vasos? Sin embargo, en la segunda vuelta a la misma cueva Se toparía con algo que provocaría que se retire del urbex Y también de la plataforma de YouTube por un tiempo Ya que lo que logró ver es algo bastante repugnante e impactante Veamos ¿Recuerdan aquí? ¿Recuerdan aquí? Para allá abajo Es donde había entrado la vez anterior que se escuchaban gritos Que nunca supimos que fue La cueva está como a 5 minutos de aquí Vean como no pasa nadie Está totalmente solo Y tengo nervios Porque no sé qué vamos a encontrar Y porque no quiero escuchar nada malo Me da miedo Esa cueva le dicen la cueva del diablo, amigos Entonces voy a tener que cortar porque no puedo grabar Y ir manejando Se escuchó algo por allá ¿Quién sabe? Ya vamos llegando, amigos Vean como está de horrible El camino No ves nada Ni un alma, ni un coche Aquí es Entonces voy a estacionar aquí el coche Y vamos a comenzar Este Esta exploración Necesito unos guantes Permítanme, es que no puedo agarrar todo al mismo tiempo Aquí los tengo, miren Déjenme los pongo Y miren Aquí hay un río abajo Vean como se escucha Allá está la cueva Del otro lado Y vean Como está totalmente solo Anteriormente Habíamos encontrado Varias brujerías Miren, allá está Vamos a ver Hay una veladora al parecer Aquí baja un pequeño río Arroyo, no sé cómo le digan Vean Vean, me da miedo que haya animales Una víbora o algo así Una serpiente Una araña Traigo mis botas Vengo con guantes Porque yo sé que hay que revisar varias cosas ahí Aquí debo tener cuidado porque no me vaya a caer Y voy a ir a dar hasta el río ahí abajo Y también con la gente Que luego viene aquí a hacer sus cosas Allá va alguien, miren No vayan ni a decirle a la policía ¿Qué es esto? ¿Ya vieron? Es una... ¿Ya vieron esto? Una veladora blanca Hay bastantes cosas Déjenme ver que no hay un animal Aquí hay una cucaracha Miren, aquí hay como harina Ahí hay una caja ¿Qué tiene esa? Es como harina Con cigarros Una veladora Miren cómo se derrite aquí la... La cera Y estas están nuevas ¿Qué será esto de aquí? Eso que está como... En ese papel Quisiera agarrarlo A ver qué es Permítanme tantito Es que no puedo agarrar la cámara Al mismo tiempo A ver, vamos a ver aquí ¿Qué será esto? No sé qué es Y huele bastante mal Son como cotonetes O algo así Están envueltos en ese papel La veladora dice... Veladora esotérica contra envidia Y para el amor Hace bastante calor aquí Huele muy mal ¿Qué alcanzan a ver? ¿Ha de haber algún gallo? Diablos 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 amigos ¿Qué es eso? ¿Eso es una cabeza humana? ¿O qué diablos es? Necesito irme de aquí Esto está muy mal Me ando cayendo Me estoy cayendo amigos Me tengo que ir Esto Te lo muestro con censura Ya que las imágenes son fuertes Y YouTube lo podría eliminar Como pasó con el video original Pero creo que no necesito explicar Qué es lo que hay en la hielera Lo peor Es que si te fijas bien en la veladora No había pasado mucho tiempo Que los autores de esto Estuvieron allí Que era una cabeza No vayan a pensar que soy yo El que puso eso ahí Tengo que ir de aquí amigos Tengo muchos nervios No vayan a pensar que fui yo No puedo creerlo amigo Estoy en shock porque La verdad nunca Nunca me había pasado algo así Y ustedes saben que Que no soy miedoso O a veces sí Pero en serio que Yo a veces trato de echarle ganas Y nunca pensé que iba a encontrar algo así Si no en serio que no vengo Lamentablemente El pueblo más cercano Está como a 40 minutos Y como aviso Y la verdad tengo miedo De que vayan a pensar Que yo fui el que puse la cabeza Disculpen como estoy Me da mucha pena Pero Tengo mucho miedo Ahora sí tengo miedo Voy a tener que cortar amigos Porque no sé ni qué decir En serio no tengo palabras Adiós Adiós Miren, llevo manejando ya bastante Y no se ve nada Hay mucha neblina Ni una patrulla Ni una patrulla No hay nada Estoy desesperado porque Ya me cansé De manejar como loco Y no llego a ningún lado Amigos Acabo de ver Una patrulla por fin Aquí está el oficial Oficial Buenas noches Buenas noches Disculpe Es que lo que pasa es que Ahorita vengo de la cueva Que está allá atrás Sí Y está como 40 minutos ¿Si la ubica? Sí, sí, más o menos Ah pues es que vi una caja Y al parecer tiene como que Algo adentro Como una parte humana Sí, pero... Ahorita mando otra unidad Pero váyase de aquí Porque hay muchos narcos Y puede tener muchos problemas ¿Hay narcos? Sí, hay bastantes narcos por aquí Muy bien Mejor retírese de aquí Porque puede tener muchos problemas Y ahorita mando otra unidad Para que la chequen Muy bien, muchas gracias Hasta luego Esto no puede pasar Tengo que ir con una patrulla Se los juro Que era una cabeza Sin duda Tuvo bastante suerte Al no haberse topado con ellos Y sobre todo al saber Que esa zona es peligrosa Como lo comentó el policía Y cuéntanos ¿Qué opinas? Puedes dejarlo abajo en los comentarios Te invito a que te suscribas Para que puedas ver más contenido Y si te gustó el video Regálame tu like Y compártelo con tus amigos Te lo agradecería muchísimo Te hablo Omares Y nos vemos hasta la próxima Chao